Crónica de una incompetencia anunciada. Porque llevamos hablando, por lo menos yo cuando comparezco aquí en esta sala, hablo en muchas ocasiones de la incapacidad del Gobierno municipal y hoy hay días en los que parece que cristaliza esto en ejemplos muy concretos. Hoy hemos tenido dos comisiones, la Comisión de Hacienda y la Comisión de Bienestar Social, y quería comentaros algunas cuestiones que han salido en ambas comisiones. Pues, nosotros en la Comisión de Hacienda presentábamos dos preguntas y me voy a referir a una de ellas fundamentalmente, que era cuántas personas se habían incorporado a la campaña de declaración de la renta, que si no me equivoco se inicia hoy precisamente, a través del convenio con el Colegio de Economistas. Si recordáis, el Ayuntamiento de Gijón celebró un convenio con el Colegio de Economistas, por el cual, me parece que, he estado mirando los datos hace un momento, eran 32 personas las que se incorporarían a la campaña de la renta. Para eso fue preciso realizar una modificación de créditos de 120.000 euros, que era lo que estaba cifrado este convenio. Se hizo una modificación de créditos que nosotros no votamos en el Pleno, creo que fue en marzo cuando nosotros votamos en contra, porque creíamos, se estaba hablando en ese caso, de becas para estas personas y considerábamos que no era la manera adecuada. Preguntamos hoy a la concejala sobre este asunto y lo que nos dice es que de ese convenio se ha quedado todo en agua de borrajas. Es decir, nos ha comentado además que probablemente a lo largo de la mañana tendría noticias y eso las facilitará ella, evidentemente, pero en todo caso los datos que nos da hoy es que, como máximo, son seis personas de las 32, son solo seis personas las que se incorporan a través de este sistema. Fracaso, por lo tanto, total y absoluto en este proyecto. Las explicaciones que nos ha dado es que, como se han activado además los contratos en prácticas a través de planes de empleo, pues la gente que a veces se mueve en varios sitios no le ha interesado, desde luego, con una beca a través del Colegio de Economistas, participar en la campaña de la renta. Van a articular otro sistema, pero realmente, pues bueno, a veces parece que a este Gobierno no le salen las cosas bien ni de casualidad. Nosotros le habíamos visto muchos problemas a este sistema y, bueno, pues creo que teníamos razón en este caso concreto. En todo caso, bueno, pues ha comentado, pero yo creo que eso ya es asunto del equipo de Gobierno que probablemente están en debate, porque son 120.000 euros, que habrá que ver ahora cómo se gestionan. Hombre, evidentemente, el Colegio de Economistas no va a recibir esa cantidad, pero tendrán que verlo. Hablaban que a lo mejor hasta se rescindía el convenio, todas estas cosas, pero vamos, fracaso absoluto. Eso por un lado. También en la Comisión de Hacienda, hoy, dentro del orden del día, había un punto que era el reconocimiento extrajudicial de créditos del Patronato Deportivo Municipal. Y, esto seguro que no os va a sorprender a vosotros y a vosotras, que seguís habitualmente la política municipal, esto ha quedado aplazado para una comisión extraordinaria. Esto es una constante durante este tiempo. ¿Por qué razón ha quedado aplazado este punto para una comisión extraordinaria? Pues porque realmente nosotros lo formulamos, pero hubo más grupos que formularon más o menos las mismas objeciones, tanto Si Son Si Puede como el Partido Socialista, pero nosotros planteamos que no considerábamos injustificable que se trajera un expediente por parte del Patronato Deportivo Municipal y un reconocimiento extrajudicial de créditos de 135.000 euros. ¿Qué es un reconocimiento extrajudicial de créditos? Pues gastos que se han efectuado en años anteriores y que no estaban autorizados o no tenían base legal. Como esos gastos ya se han efectuado y hay facturas, pues se plantea que es necesario abonarlas en este momento, pero para eso tienen que llevarlas al Pleno del Ayuntamiento. Y, hombre, nosotros hemos planteado allí, primero, la cantidad nos parece exagerada porque en ocasiones podemos entender que hay alguna factura que haya llegado tarde, que se haya olvidado alguna factura en algún cajón, que no pasa nada, no vamos a matar a nadie por una situación coyuntural, que incluso puede haber pasado un momento donde al crédito que estaba en un momento dado hay un gasto extraordinario. Es decir, eso entra dentro de las lógicas de las administraciones, pero claro, no entra dentro de la lógica de la administración a hablar de 135.000 euros y hablar además de que parte de estos, la cuestión es que no han sido aprobados por órgano competente, no es que no hubiera crédito, sino simplemente que no se siguieron los trámites que había que hacer. Pero además para gastos, yo estaba recordando ahora, que tienen que ver, por ejemplo, con el catering del... Uy, del Festival de Cine, perdón, del concurso de saltos, del hípico, o reparaciones para el hípico, que nos resulta, desde luego, por ejemplo, a mí el catering no alcanzo a comprender cómo eso no estaba previsto. Supongo que eso no es algo que de repente se le ocurre a alguien, un catering que además estamos hablando de 12.100 euros. Entonces, realmente es duro, es difícil, hemos puesto objeciones, insisto, que todos los grupos, hemos pedido, no estaba el concejal, el presidente, el concejal presidente, en este caso del Patronato Deportivo Municipal, y hemos pedido que comparezca para que nos den explicaciones sobre estos gastos, porque nos parece, desde luego, alarmante. El año pasado yo estaba repasando y el año pasado eran 56.000 euros, y este año son 135.000, es decir, no queremos que tenga ninguna explicación este volumen de gastos, y no vale, no vale, no vale que se vaya, se trabaje a costa, porque después otras de las dos facturas que hay es por contratos, que finaliza un contrato, y todavía no se ha iniciado el siguiente, y entonces hay un periodo donde transitoriamente la empresa sigue prestando el servicio. Hombre, eso no es la manera habitual de trabajar, eso no puede ser la manera, no sé si es, pero no puede ser la manera habitual de trabajar de una administración pública, y no se puede pretender que los grupos municipales nos vayamos comiendo de manera continua a este tipo de fórmulas de trabajo, en absoluto. Por lo tanto, hemos quedado emplazados para el próximo jueves para esta situación, para hablar de este tema. Más cuestiones en relación con la Comisión de Hacienda. Han ido dos modificaciones presupuestarias, que sean la primera, que es la que tenía que ver con gastos de personal, del personal municipal. Se ha aprobado por unanimidad, y la segunda nos hemos abstenido todos y ha salido con los votos del equipo de gobierno, sin más. En todo caso, recordar que, precisamente, quizás, cuando comparecía yo aquí, hablando de las anteriores modificaciones, había insistido en lo prudente que era que las modificaciones de crédito que tenían que ver con acuerdos producto de la negociación en el Ayuntamiento de Gijón con las representaciones sindicales se trajeran aparte, precisamente, porque, dada la situación que hay en este Ayuntamiento, no hay garantías de que una modificación de crédito salva. Han hecho caso, no solamente a nosotros, sino a otros que también han manifestado, y esta vez, bueno, no ha habido problema. Pero, precisamente, cuando os hablamos de estas modificaciones, nosotros señalamos que hay una modificación de crédito que está comprometida. Primero, ya, cuando hablamos, cuando se habló del presupuesto municipal, cuando se debatió el presupuesto municipal, y después, a través de un ruego que fue aceptado por el equipo de gobierno, yo creo que a primeros de enero, creo que en la primera comisión de Hacienda, y me estoy refiriendo a la modificación de crédito que haría que el convenio de la Semana Negra pasara de 100 a 175.000 euros, es decir, una modificación de crédito de 75.000 euros, que, misteriosamente, a lo largo de todo este tiempo, por parte del equipo de gobierno, no la ha traído. Y, nosotros hemos planteado este asunto, y también se ha quedado que esa comisión extraordinaria que habrá la próxima semana se traerá esa modificación de crédito. Porque, es importante señalar esto, la modificación de crédito simplemente implica que estaría disponible los 175.000 euros. Otra cuestión diferente es, después, si se puede celebrar el convenio o no, los problemas que hay en relación con las justificaciones. Pero, claro, si ni siquiera tenemos el dinero dispuesto, pues esto, conociendo el ritmo de este ayuntamiento, la Semana Negra se celebra en julio, y, por lo tanto, sabéis que, además, cada vez que hay una modificación de crédito, la aprobamos en el Pleno, hay que publicarla en BOPA, es decir, no es de un día para otro la disposición de ese dinero. Por lo tanto, eso también ha quedado el equipo de gobierno emplazado a la próxima comisión del próximo jueves para traerlo. Más cuestiones. Esto, después, una cuestión que no ha salido en Hacienda, que yo, de hecho, voy a registrar mañana una pregunta para la Comisión Extraordinaria, que es la siguiente, y que, mira, tiene que ver también con el reconocimiento extrajudicial de créditos que os estaba diciendo, que es que no conocemos la liquidación del presupuesto del 2016, todavía. Yo conozco la liquidación del presupuesto y los números del presupuesto del Ayuntamiento de Aviles y del de Oviedo, por ejemplo, porque lo tienen colgado en su página web, pero no conozco la de Gijón. Ni yo, ni que soy concejala en este ayuntamiento, ni ningún ciudadano o ciudadana. No sé cómo ha ido el 6 superávit, que lo ha habido, cuánto tenemos de remanente, no sé si se ha cumplido la regla de gasto que se habrá cumplido, me imagino, porque no sé si voy a tener un susto un día. Eso, de hecho, nosotros habíamos preguntado, porque en estos momentos, sabéis que hay que mandar mucha documentación al Ministerio de Hacienda, recordaréis que nosotros habíamos preguntado y el plazo finalizaba en marzo, nosotros habíamos preguntado y pedido la documentación que se mandaba a Hacienda y se nos informó de que, aunque finalizaba en marzo, realmente se había abierto un plazo extra, entre comillas, y finalizaba en abril. Y, precisamente, en Comisión de Hacienda se quedó en que, una vez que se mandara toda esa documentación, se nos haría llegado a los grupos, no ha llegado nada. Aunque, paradójicamente, y por eso voy a hacer otra vez referencia al reconocimiento extrajudicial de créditos, de estas facturas que nos traían del PDM, sí que, para tramitar una modificación de créditos en el Patronato Deportivo Municipal, ya se nos dice la liquidación que ha habido. Pero los papeles no los hemos visto. Pero estos 135.000 euros iban con cargo al remanente. Es decir, un barullo constante en este ayuntamiento, insisto. Y después, por eso decía yo lo de la crónica de la incompetencia anunciada hoy, con esto que os acabo de relatar de la Comisión de Hacienda, la siguiente comisión que hemos tenido hoy, que a mí me tocan las dos, es la de Bienestar, donde nosotros, pero no solo nosotros, había más grupos que habían preguntado por las ayudas energéticas. Que además hay que decir que preguntamos por lo siguiente, porque todos recibimos una llamada indicándonos que había personas que todavía en este momento no habían cobrado las ayudas energéticas. Y tengo que decir, entre comillas, mi ingenuidad, porque francamente, consideraba que a pesar de que era muy incapaz este equipo de gobierno, que los servicios sociales funcionaban muy mal en estos ámbitos, en concreto, pensaba que transcurridos seis meses desde que se había cerrado la convocatoria, esto estaría resuelto. Nosotros preguntamos en dos ocasiones por este asunto, pero estábamos por resuelto. No sé si, como sé que ha comparecido antes el concejal del PSOE, no sé si os ha dado los datos, yo los he trabajado muy por encima, y mis datos así he trabajado rápidamente, comparando lo que se nos dice aquí, de que se han concedido 2.427 solicitudes. Están concedidas, nos dicen, porque después ha habido. Y que solo se han pagado 738, el resultado es que hay 1.689 personas o familias que están esperando todavía la ayuda. Es decir, que solo se ha pagado en torno al 30%. Seis meses después. Yo creo que esto ya es incalificable. Y esto no puede escudarse nadie en problemas administrativos, que lo sabrá, en deficiencias de la gestión, de las herramientas informáticas, las explicaciones que ha dado la concejada, que son ya oídas 25 veces. Porque si hay problemas administrativos, si hay problemas en la aplicación informática, si hay necesidades de personal, este ayuntamiento tiene que establecer las prioridades. Y si se crea una línea de ayudas energéticas, porque las personas necesitan tener un ingreso para poder pagar la factura del gas o la factura de la luz, no pueden recibirlo seis meses después. Eso es. De todo punto, yo creo que cualquier persona sensata puede entender eso. Esto demuestra, como os digo, y cierro con eso, que hoy hay días en que cristaliza y se ve muy gráficamente la incapacidad de este gobierno para hacer, lo decía yo el otro día en relación con la ejecución del primer trimestre, la incapacidad para hacer funcionar la maquinaria municipal. Y no estoy criticando el signo de este equipo de gobierno, más de derechas, todos, quien sea, se sitúe en el espectro de la derecha, de la izquierda, tiene que hacer funcionar la administración y la maquinaria municipal. Y aquí no está funcionando.